Mucho se ha comentado en estos medios de comunicación. Jorge Rodríguez resumió los últimos detalles de intercambios de mensajes por Internet. Presentó el documento en que aluden acciones en aeropuertos, puntos no civiles, por lógica militares, alcaldías y medios de comunicaciones, para reaccionar ante la realidad de que Chávez será el ganador. Llamó la atención sobre la agresividad que tiene su antecedente al ser descubiertos los proyectos secretos y ver frustradas sus aspiraciones de privatizar PDVSA. Porque el pueblo tiene mucho más que perder, porque el pueblo tiene mucho más, mucha más inclusión, mucho más beneficios sociales, económicos, políticos, culturales, morales. También puso como elementos el descrédito provocado por el diputado Juan Carlos Caldera, vinculado al candidato de la derecha Enrique Capriles. Caldera será investigado por una comisión especial de la Asamblea Nacional por falta de ética y conducta inmoral, al aceptar sumas de dinero de dudoso origen para financiar la campaña electoral. La revelación enturbia a la derecha venezolana, a casi dos semanas de los comicios, además de conocerse, asimismo, planes secretos de los verdaderos proyectos para aplicar un paquetazo neoliberal apegado a intereses extranjeros y a las transnacionales. Desde Caracas, Rolvis Yasser, Alex Parra e Irma Cáceres.